... Y le decíamos ante el lúgubre inicio de año realmente que hemos vivido los mexicanos en particular ante la continuada violencia, la inseguridad, los asaltos, los abusos de autoridades ineptas indignación también mal encausada, grupos oscuros que se aprovechan de esta misma indignación para llevar agua a su molino pues es urgente hacer un alto en el camino y urgir a la sensatez y a la concordia no se trata pues de resignarnos, este no es un llamado también decir ya hay que calmarnos y ya todos calladitos y derechitos no, 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 no se trata de eso este no es un llamado a esa resignación o aguantarse como lo hemos hecho durante tanto tiempo ante este panorama pues de injusticias, de actos difíciles de comprender sino de recuperar a nuestros más altos valores que hoy, hoy parecen desplazados pues por esta sucesión esta sucesión de eventos que nos generan sí un desazón, una incertidumbre, tristeza es realmente lo que nos representa, nos genera más bien esta situación que estamos viviendo en el país con tantos hechos lamentables apenas iniciando el día así acabamos el año desafortunadamente el 16 y empezamos el 17 reconstruir el tejido social desde lo familiar el acercamiento entre padres, hijos, hermanos el respeto mutuo al desconocido incluso el pensar en los demás en crear círculos virtuosos, ambientes de concordia un diálogo social para encontrar los puntos de acuerdo que pues acerquen posturas y nos ayuden a solucionar nuestros problemas hemos visto aquí mexicanos le hemos presentado realmente preocupados por accionar no por quedarse callados y agachados por accionar pero de manera propositiva eso es lo que hay que pensar el licenciado Amin Cholak Leonardo Valdés de 686 allá en Mexicali que ha logrado cosas y que están pugnando por hacer cosas realmente por la vía pacífica propositiva, inteligente la no violencia y por cambiar nuestro entorno si no nos gusta hay que hacerlo pero hay que hacerlo de la mejor manera y no escuchar todas esas voces toda esa basura que hay desafortunadamente hoy en redes sociales y en el internet todo ese abuso que se hace en nombre de la libre expresión pues hay que también verlo, analizarlo estudiarlo y seguir adelante superar a todas esas cosas todo ese odio todo ese veneno toda esa basura le digo que hay hoy en redes sociales que son una herramienta muy positiva si se emplea para el bien pero como usted sabe el mal siempre está ahí siempre está al acecho y fuerzas oscuras malignas siempre van a utilizar todo lo bueno en su beneficio para destruir para generar odio esto puede sonar lo sé como un sermón ¿no? como una homilía más que como una editorial o pues como demagogia política por esa frase que manosean mucho precisamente los políticos de reconstruir el tejido social pero es verdad si lo analizamos lo más objetivamente y desde el corazón mire todas estas escenas que hemos vivido desafortunadamente a lo largo del año muerte asaltos linchamientos lo que vimos ayer en Monterrey desafortunadamente las balaceras en esos puertos turísticos paradisiacos todo esto le digo terrorismo actos de terrorismo que vemos en todo el mundo pues aquí no les pedimos nada desafortunadamente le digo y aunque esto suene como una homilía o un discurso con retórica política hay que hay que poner atención en este nivel de intolerancia y de confrontación social que pues nos está llevando a límites a límites de los que será cada vez más difícil retornar en donde quedó esa tranquilidad hemos dicho de visitar un pueblito en cualquier parte de nuestro país de viajar por carretera de contemplar ocasos o amaneceres en lugares apartados de platicar en el portal de la casa de saludar de darle los buenos días a los vecinos tener ese tiempo para nosotros mismos como familia sentarnos a la mesa a comer escuchar nuestras preocupaciones nuestras frustraciones y nuestros triunfos escuchar a los amigos reunirnos realmente como lo hacemos aquí por eso apreciamos y disfrutamos tanto este espacio porque es le digo como si fuera un lugar en donde recibimos a todos los amigos en la sala de nuestras casas platicamos dialogamos discutimos discutimos digamos en el buen sentido de la palabra en la excepción más positiva de esa palabra en el sentido más bueno de la palabra discutir que no tiene por qué ser o por qué tener una connotación negativa tomarnos el tiempo tomarnos el tiempo para ver en donde estamos que hemos hecho y que estamos haciendo mal más allá de quien nos gobierne más allá de la corrupción que ocurre en el gobierno la sociedad tiene en sus manos el recuperar los valores el impulsarlos hoy tenemos ideas malamente preconcebidas sobre lo que debe ser el éxito sobre lo que debe ser la defensa de ideologías hay que acercar los puntos de vista y recuperar pues esa esencia del pueblo mexicano que siempre ha sido conocido pues por ser cálido por ser bondadoso por ser generoso a donde estamos llegando a donde hemos llegado hay que hacer un alto en el camino y quizá dar algunos pasos atrás del camino equivocado que en algunas en algunos horroros en algún sentido hemos tomado ¿qué le parece a usted? como siempre la mejor opinión la tiene usted ¿qué le parece a usted? ¿qué le parece a usted?